Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es mi iércoles 10 de febrero del año 2021. En el día de hoy, nosotros vamos a estar hablando sobre la letra Q. La letra Q. Vamos a ver cuál es la letra Q. La Q. De queso. Oye, no te diste cuenta que cuando yo hago el sonido de la letra Q, se parece a otra. Vamos a ver, el sonido de la Q es Q. Ok. ¿Y a cuál sonido se parece la letra Q? Vamos a ver, ¿qué otra letra nosotros estuvimos trabajando? La letra C. La C suena a Q. Ah, o sea que la C suena a Q y la Q también suena a Q. Suenan igual. ¿Se escriben iguales? No se escriben de la misma manera, pero tienen el mismo sonido. A ver, ustedes saben que la letra C es especial porque solamente puede decir cuántas vocales. ¿Puede decir las cinco? ¿Ka, ke, ki, co, cu? No, solamente puede decir tres. Ella no puede decir qué ni qué. No puede decir exacto. La E y la I no la puede decir. Pero ha llegado una amiguita que tiene el mismo sonido y que viene a ayudar a esta letra para poder entonces hacer ese sonido. La letra C puede decir qué y qué. La letra C puede decir ca, co, cu. Pero la letra Q solamente va a decir las que ella. No puede decir qué es la E y la I. Así que la C con la E es que y la C con la I, ki. ¿Ok? Y yo voy a escribir en la pizarra. Voy a buscar mi marcador. Espero que este no se me haya aceptado. Esta es la letra C. Ajá. La C solamente puede decir la A, la O y la U. Ella no puede decir la E ni la I. ¿Ok? Pero ¿quién puede decir la E y la I? La letra Q. ¿Ok? La letra Q puede decir entonces la E y la letra I. ¿Ok? Vamos a ver entonces a la letra Q. Letra Q. Déjame compartir con ustedes mi libro. Y aquí tenemos a la letra Q. Déjame ver si yo puedo achicarlo. Uy. Lo achiqué mucho. Ay. Un poquito más. Ahí está. Vamos a ver si se... Perfecto. Pues aquí tenemos a la letra Q. Aquí podemos ver la letra Q mayúscula y la letra Q minúscula. ¿Cómo escribimos la letra Q? Bien sencillo. Vamos entonces a practicar. ¿Cómo escribir la letra Q? ¿Cómo escribir la letra Q? Primero que nada. Aquí podemos ver las franjas del techo y el piso. Comenzamos a hacer un círculo. Vamos bajando. Vamos bajando, bajando, bajando. Y subo de nuevo. Lo voy a volver a hacer para, pero más grande. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Toco el piso, subo. Cierro el círculo y luego tiro una colita. Uy. ¿Ok? Primero hace el círculo. Que toque el techo y el piso y luego tira la colita. Entonces, la letra Q. Recuerde que siempre la minúscula la ponemos debajo del caminito. Así que vamos a hacer un círculo nuevamente. Debajo del caminito, bajamos, subo y bajo nuevamente. ¿Ok? Y bajamos nuevamente. Así que usted deberá de practicar las letras Q mayúscula y Q minúscula. ¿Cómo suena la Q? Q, Q, Q. Q, Q, Q. Muy bien. Entonces, vamos a agrandar aquí un poquito, no tanto. Pero maestra, ¿qué me pasó aquí? Ajá. Vamos a leer esta pequeña rima y conocer dónde la Q se encuentra. ¿Ok? Vamos a ver. Dice así. Pero porque esto se me mueve. Ahí está. En la playa y desde el yuque, canto la borinqueña porque quiero a mi país y soy puertorriqueña. Voy a marcar las sílabas en donde podemos encontrar la letra Q. ¿Ok? Encontramos la letra Q. Vamos a ver cuántas veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Mira, la letra Q está aquí, 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 aquí. Vamos a ver. Yun, que. ¿Vieron? La Q está diciendo la e. Yun, que. La borinqueña porque solamente la Q puede decir que y puede decir que, 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 ok. Vamos a ver aquí. Por qué. ¿Vieron? Que. Quiero, quiero a mi país y soy puertorriqueña. Que, que, viste, que, 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 que. Pero, ¿ustedes se dieron cuenta de algo? Que la Q siempre está acompañada por una letrecita que está en el medio. Ay, esto también. Ok. Vamos a ver. La letra Q está acompañada. ¿Por quién? Siempre. Aunque la letra Q diga la E. Solamente puede decir la E. Y la I. Ella siempre va a estar acompañada por una letrecita. Que en este caso, la regla dice que no hace ningún sonido. ¿Ok? Siempre va a tener la letra U al lado. Pero nosotros no vamos a decir QE, QI. No. Vamos a decir que. ¿Ok? Que. Porque es esa letra Q. Q. Pero no decimos esta letra U. Así que solamente decimos QE y QI. QE. QI. ¿Ok? Si usted ve la letra U al lado de la Q, en alguna palabra, en alguna oración, usted no va a decir la letra U. ¿La va a decir? No. Muy bien. Solamente la Q puede decir dos sonidos. QE. QI. QE. QI. ¿Ok? En la playa y desde el YUN. QE. Ahí yo no dije QE. ¿Verdad que no? Así que esta. Usted no la dice. Usted va a decir el sonido de la Q con la E. QE. Igual aquí. La borinqueña. Y por, por qué, aquí no va a decir la U. QI. No dice la U. No dije QI. ¿Verdad que no? Dije QI. Así que la U ahí es silenciosa. Son las reglas. ¿Ok? Así que, si usted la ve la letra U en otra palabra, con otra letra, sí la dice. Pero con la Q, no la diga. ¿Ok? Así que, nada. Vamos entonces a regresar de nuevo. Y vamos a trazar la letra Q. Aquí tenemos la palabra VOSQUE. VOSQUE. La Q está acompañada por la letra E. VOSQUE. Y como está entre medio de la palabra, por eso es que vemos que la letra Q es minúscula. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Este niño se llama Quique. Quique es un nombre. Por eso es que vamos a ver la letra Q como mayúscula. Muy bien. Así que usted va a practicar. Hace el círculo y luego tira la colita. Q mayúscula. Aquí, ¿ves? Que aquí yo no dije QI, ¿verdad que no? Dije QI. Así que la U aquí yo no la digo. QI, QE. Y aquí tampoco digo la U. QI, QE. QI, QE. Ese niño se llama QI, QE. Y aquí tenemos la palabra, la C con la O, Q, con la O, CO. Y la C con la I. QI, QO, QI. No decimos la U aquí, ¿ok? QO, QI. Y hacemos la letra Q y no se llama, ¿ok? Así que vamos a pasar a la próxima página. Y vamos a ver y marcar las palabras que contienen QI, QI. QI, 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 QI. Con la I, ¿ok? Recuerden que la U no se dice, solamente se dice QI. Vamos a ver. Taquilla. En esta palabra, taquilla, podemos ver la palabra que contenga la sílaba QI. Taquilla. ¿La tiene? Sí. Ah, bueno, pues vamos a marcarlo. Vamos a ver el número dos. QI, 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 QI. Esta palabra contiene la sílaba QI. No, no, tiene la E, así que se dice QI. No la marcamos. Vamos a ver aquí, la tres. Esto es un par-QI, par-QI. ¿Tiene QI esa palabra par-QI? No, yo no dije par-QI, yo dije par-QI. Así que esa no la marcamos. Vamos a ver. Esto es un E, QI, 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 QI. Equipo, ¿contiene la sílaba QI? Sí. Muy bien. Ahora vamos a la parte de abajo. Y vamos a rodear las palabras que contienen QI. La Q con la E, QI. Y recuerden que la U aquí no se dice. Decimos QI. A-DO-QI. A-DO-QI. ¿Tiene la sílaba QI? No. Vamos a ver aquí. PE-QUE-ÑO. PE-QUE-ÑO. ¿Tiene la sílaba QI? Sí, así que usted va, mira, a rodear la palabra. CHI-QI-TO. QI-TO. ¿Es la misma que esta que está aquí? No. Aquí dice QI. La Q con la I, QI. ¿Ok? Así que esa no. ME-ÑI-QUE. 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 ¿La sílaba QI? Sí. ¿Dónde está? Mírala aquí. Vamos a ver la última. B-LO-QI. B-LO-QI. ¿Contiene la sílaba QI? Sí. B-LO-QI. Mírala ahí. Así que usted la va a rodear. B-LO-QI. B-LO-QI. No dije QI, ¿verdad que no? Dije QI. Porque la U aquí, ¿se dice o no se dice? ¿No se dice? Ok. Muy bien. Bueno. Eso sería todo por hoy. Y mañana vamos a estar continuando los sonidos y trabajando con la letra C y la letra U. ¿Ok? Así que nada, amigos. Los quiero mucho. Se cuidan. Y nos estaremos viendo entonces mañana. ¿Ok? Adiós. 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 ¡Gracias!